Y así está pasando Encerro a Valer Junto a Montero Conchita de Mar Andale, andale Conchita no seas así Conchita que me refletió la vida Dale a por ti Dale a por ti Dale a por ti Y está par ti ¡Apura, te afrylo! Salera y él Gracias por ver el video.